de tierras urbanas, el INTU junto a los comités de tierra de todo el país. Y desde acá le mandamos un aplauso y un reconocimiento a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro, hijo de Hugo Chávez y toda la fuerza de los comités de tierra urbana. Pero antes de dar inicio a este acto, acabamos de enterarnos de la triste noticia de la partida física de un hermano del comandante Hugo Chávez, un hermano de la patria, un hermano, un hijo de esta revolución bolivariana, nuestro camarada Aníbal Chávez. Y desde acá, desde la capital de la revolución, con hombres y mujeres de la patria, hombres y mujeres del pueblo, le queremos rendir tributo a este, nuestro hermano, nuestro compañero, con un minuto de aplauso que le llegue al espíritu y al alma de toda la familia Chávez Frías. Así que desde ahora, vamos a un minuto de aplauso para ese hermano, esa camarada, Aníbal Chávez, y la fuerza, la solidaridad y el amor a toda la familia Chávez Frías. Comienza el minuto de aplauso. ¡Aníbal vive! ¡Aníbal vive y vive! ¡Aníbal vive y vive! Toda nuestra solidaridad a la familia Chávez Frías, al municipio. Sabaneta, allá en el estado Varina, mejor conocido como Sabaneta de Varina, Cristóbal Rojas. Y así, compañeros, con este espíritu, en combate con la siembra de hermanos y hermanas, hoy nosotros desde acá, desde este espacio histórico, desde donde el comandante Hugo Chávez, en el año 2002, hizo la primera entrega de título de tierra en todo el país, en el Parque Ezequiel Zamora, aquí muy cerca del 23 de enero y de San Juan, aquí en Caracas, estamos en este hermoso día, domingo también, de saludo y de abrazo para nuestros niños y niñas de la patria en su día. El día de los niños y de las niñas de la patria, que en revolución es todos los días, de todo el año, que dignificamos la vida de nuestros niños y niñas. El día de hoy me encuentro en compañía de nuestro presidente del Instituto Nacional de Tierra, José Alanguren, de nuestros voceros y voceras del Movimiento Popular, de los Comités de Tierra Urbana, la vocera nacional Rosely Salazar, igualmente el compañero Andrés Antillano, y de este pueblo organizado en los Comités de Tierra Urbana. Hoy estamos entregando en este cuarto aniversario del Instituto Nacional de Tierra 10.948 títulos de propiedad, títulos de tierra, que van directamente a nuestro pueblo y solo es posible en una revolución bolivariana. Estamos beneficiando de manera directa a los estados Aragua, Carabobo, Bolívar, Miranda, Zulia y Distrito Capital con esta entrega de estos más de 10.948 títulos de tierra que benefician a más de 170.907 familias y 1.491,55 hectáreas transferidas al pueblo organizado. Y antes de darle en pase a nuestro camarada José Alanguren, presidente del INTU, como lo decíamos antes del pase, estamos pasando un momento complejo, estamos transitando un camino duro, pero como solo los duros y las duras de la revolución, vamos a vencer y vamos a transitar este camino difícil, este camino duro y vamos a salir victoriosos y victoriosas por Chávez, por Bolívar, por la patria que nos la juramos y por el futuro de nuestros niños y niñas. Y así que yo quiero que la información general de este cuarto aniversario de nuestro Instituto Nacional de Tierra, la creación de nuestro comandante Hugo Chávez y legado que defiende a capa y espada al líder de la revolución, el presidente Nicolás Maduro, hoy, mes de julio, mes de la patria, mes de cumpleaños de Chávez y de Bolívar, vamos a seguir en victoria, vamos a seguir logrando estos objetivos trazados por la revolución bolivariana. Vamos a escuchar a nuestro presidente del Instituto Nacional de Tierra Urbana con el balance general de estos cuatro años del Instituto Nacional de Tierra. Adelante, camarada, José Aranguren. Sí, muy buenas tardes, Venezuela. Muchísimas gracias a nuestro camarada, jefe de gobierno del Distrito Capital Joven de la Revolución, Daniela Ponte, que nos acompaña en este acto muy especial, acto de alegría, porque hoy, siguiendo las instrucciones de nuestro camarada presidente Nicolás Maduro, que nos ha pedido la profundización de la política de entrega de títulos de propiedad y de nuestro ministro, Manuel Quevedo, estamos haciendo una entrega de 10.948 títulos de propiedad a nuestro Comité de Tierra Urbana, Organización del Poder Popular, conformada por el llamado que hizo nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez, en este espacio simbólico, donde en el año 2002, nuestro Comandante Supremo firmaba aquel decreto 1.666 que constituyó el primer instrumento jurídico para iniciar el proceso de reconocimiento, de visibilización de nuestros pueblos en los barrios y en las zonas populares. Así es, entonces, camarada Daniela Ponte y el país, procedemos a informar. El día de hoy, con estos 10.948 títulos que estamos entregando, a los estados Zulia, Aragua, Carabobo, Miranda, Distrito Capital y Bolívar, estamos alcanzando, desde el año 2002, como parte de la política que ha llevado adelante nuestro gobierno revolucionario y ahora con nuestro camarada presidente, Nicolás Maduro, a la cabeza, a 687.682 títulos de propiedad que han beneficiado a 1.090.000 familias, 983 de todo el territorio y que además nos ha permitido transferir 13.233 hectáreas como parte al reconocimiento, al derecho, al acceso a la ciudad que tiene todo el pueblo venezolano. recientemente en la...